Mi nombre es Johan Mogollon. Mi nombre es Johan Mogollon. 18 años. Un estilo de vida. Me siento bien con lo que hago. Salir a robar las calles. Los truquitos cuando salen. Buena energía de los parceros. Yo busqué el apoyo de Royal Amateur. Porque veo que es una marca que está apoyando mucho el skateboarding en Colombia. Y porque veo que me puede ayudar con todo lo que en ese momento yo necesito como skate. Yo espero seguir creciendo como skater. Y hacer que la marca siga creciendo mucho más. No? No. No? No? No, no, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!